¿Cómo uno va a venir y ver su colegio de esa manera? Hay colegios que no pueden iniciar el año porque se están cayendo. La mayoría no tiene mantenimiento y tampoco tiene una buena infraestructura. Los niños necesitan una educación con dignidad. No se olviden de los colegios, de los cerros prácticamente. Por favor, acuérdense, porque este es un colegio olvidado. ¿Cómo queremos que el Perú progrese si no estamos apoyando la educación básica? ¿En dónde están las autoridades? ¿Cómo es que están recibiendo estos colegios a los estudiantes? Normalmente cuando hablamos de educación, de niños, de colegios, estamos hablando de lo más importante de nuestro país, lo más importante del mundo. Pero ¿qué ocurre cuando nuestros colegios tienen deficiencias en infraestructura? Como en los baños, las aulas, los patios y demás. Por eso esta vez, veamos qué está pasando en nuestros colegios. En el caído, ¿cuántos colegios hay? A un aproximado de 343 instituciones educativas. ¿Qué porcentaje estaría con necesidad de atención? La mayoría. Colegio San Antonio. Vamos a ver cómo está. Tiene más de 100 niños, en los cuales sus discapacidades están desde autismo, discapacidad motriz y también intelectual. Primer punto, en la fachada, maleza. Acá acaba el colegio y miren, una reja oxidada, rota, en donde cualquier niño podría accidentarse. Además, en las paredes, más allá de la pintura, miren las rejas, las ventanas. Eso es dañino, es contra su salud de ellos. ¿Hace cuánto está así? Esto tiene años. Nuestro alcalde de Villavista tendría que tomar las medidas del caso, porque no pensé que estaban así. ¿Quién está cuidando y velando este tipo de infraestructuras? Al costado, orines, basura y acá arriba, vandalismo. Si actualmente los colegios irregulares están olvidados, ¿qué podemos decir de los colegios que son especializados para personas con habilidades diferentes? ¿Quién se preocupa por los niños con discapacidad? Y encima, todo el perímetro parece cochera. Y autos estacionados aquí, sin razón de ser, cuando sabemos de que es una infraestructura, es bastante peligrosa para ellos. Eso le corresponde a los municipios distritales, ¿no?, de acuerdo a la jurisdicción. La DREC está aquí a unas pocas cuadras. Ellos tienen que velar. Sí, la Dirección Regional de Educación del Callao es la responsable. Todo el tiempo reclaman, pero, como dicen, saco roto. Lo tiene que solucionar la Dirección de Educación del Callao, pero para eso el director del colegio debe efectivamente hacer un registro de cuáles son esas necesidades que necesitan un remedio inmediato, porque las clases están a la vuelta de la esquina. Vamos a buscar a la directora, el colegio. ¿Cómo está el colegio? Bueno, el colegio necesita, sí, bastante mejoría, pero el tema es la falta de recursos. Pero el tema es la falta de recursos. ¿Proniet, cuánto asigna? En promedio entiendo que es entre 3.000 y 4.000 soles para todo el año por institución educativa. En todas las instituciones, la necesidad sobrepasa, ¿no? ¿Alcanza? Alcanza, sí. Lo que nos manda Proniet alcanza para algunas cosas, no para cubrir todas las necesidades. Los niños, digamos, si ven en un ambiente donde no les da nada de motivación, obviamente que el aprendizaje lo van a tomar como algo aburrido. Primer problema, esta pared. Sí. Lo que nos preocupa, sabiendo ya que es una ola de primaria, es mire toda esa reja. Bueno, la reja destastará, estará antes de la pandemia. Al ser un centro educativo para personas con discapacidad, con condiciones especiales, debería haber una rampa. Sí, debería haber una rampa, pero las condiciones en cuanto a infraestructura no se ajustan. Otro pendiente por atender. Sí. En el Callao tenemos alrededor de poco más de 302 colegios públicos, de los cuales nosotros hemos priorizado 125. Sí, hemos escuchado de la fe y la capacidad de los docentes de este centro educativo que se amparan no solamente en el gobierno regional, en los municipios, en las distintas autoridades, entes que tienen que velar por la seguridad educativa integral, sino que se están amparando en la voluntad de los docentes, en la voluntad de los padres de familia, inclusive en algunas caridades, para que todo esto mejore. Toda esta zona es Escudero. Alrededores, todos los niños, ¿a dónde vienen a estudiar? Colegio La Salle Villa Escudero. En la puerta ya están las autoridades. Vamos a ver. El colegio primaria tiene baño, la secundaria no tiene. ¿Cuántas psicólogos? ¿Cuántas mesas, sillas, docentes? Cuando se unió y vino al colegio, lo conoció, ¿qué sintió? Me dio bastante pena, ¿no? Ver un colegio que no tenía servicios higiénicos, que secundaria no tenía carpetas. Espacios como estos. Uy, mira, se cae eso. Queremos no romperlo más de lo que está. Zona infantil. Miren las condiciones. Eso también es gravísimo, porque ninguna situación de infraestructura debe presentar un riesgo a la salud del alumno. Es un módulo que sirve como aula, roto, pero no es lo más grave. Lo que debería servir parte de prevención. ¿Cómo está? Tienen que ser subsanadas inmediatamente. No se podrá alojar a un grupo de estudiantes donde las condiciones mínimas para su integridad estén en riesgo. Estas acciones son inmediatas. Tenemos que levantar esas observaciones porque... Son de alto riesgo. Son de alto riesgo. El tema de los niños es bastante delicado en el que ellos también tienden a estresarse. También se desmotivan y también existe la depresión infantil. En mi periodo en Ventanilla nacen 20 niños cada día. Van a tener estos niveles de aulas y... Necesitamos el apoyo del Ministerio de Educación. Este es secundaria. Tercero. Uy. Ven, ven. No hay nada. Usted ha encontrado este salón así. Sí. Vacío, sin carpetas. O con unas carpetas que dejaron algunos que son de diferentes tamaños. Estas carpetas que encontramos acá, ¿quién las trajo? ¿De quiénes son? Han dejado dos niños, han dejado encargados sus carpetas para que se queden aquí y ya no tengan que cargarlas al inicio de la niña colada. ¿Los mismos alumnos? Sí, los mismos estudiantes. La verdad, esto es inminente. Como puedes ver, hemos heredado esto de la gestión. ¿Tienen cuánto tiempo trabajando acá? Un mes y medio, ya estamos. Pero bueno, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que seguir adelante, tenemos que trabajar y vamos a cambiar esto. Acá al menos hemos encontrado carpetas. Pero miren la condición de estas. Las condiciones de las carpetas están muy precarias. A pesar de ello, estas carpetas han sido obtenidas mediante la donación de otros colegios. ¿Ustedes trajeron las carpetas? Sí. No compraron porque no había mobiliario para nuestros hijos. Otras madres han traído sus mesitas que cortan su carne. Todos los papás han comprado sus sillas. Algunos han traído sus mesitas que cortan su cebolla. Para que sus hijos puedan estudiar. Están haciendo la chamba de las autoridades. Exactamente. Todo tiene que ver con la autoridad, pero sin embargo acá no tendrá por la ausencia. La foto del próximo año, igualmente, en esta fecha tiene que ser distinta o antes. Por favor, dentro de su frase, estamos trabajando. Acá van a haber carpetas, aulas van a apoyar con eso. Van a haber carpetas. Ya estamos haciendo las gestiones para ello. Si las autoridades, en el marco de las escuelas, de las instituciones educativas, no cumplen con sus funciones, son pasibles de sanciones administrativas y penales. 850 niños escolares estudian en este centro educativo. Hemos llegado y hemos detectado muchísimos problemas a nivel de infraestructura. El gobierno regional también ha llegado y ha prometido dar solución a todo. Estaremos fiscalizando. Hacer este reportaje nos ha preocupado y nos ha dolido muchísimo. Yo recuerdo que de niño veía reportajes parecidos a este en donde se exponía la problemática en torno a nuestra educación. Han pasado los años y no hemos mejorado mucho. Hay nuevos gobiernos regionales y municipios que pueden y deben hacer más. El Ministerio de Educación y los padres de familia, por supuesto. Entre todos juntos, podemos tener una mejor, mejor educación.